Los 4 mejores productos para una noche de ensueño, descubre Gwen y Dream. Acabo de adquirir el juego de mesa familiar Catan de The Beat y realmente lo recomiendo. Es un juego de estrategia que se puede disfrutar con amigos o en familia, y tiene una gran cantidad de variables posibles en cada partida, lo que lo hace muy interesante y nunca aburrido. Las instrucciones son fáciles de seguir, y el tiempo de juego es muy adecuado para una tarde de juegos. Sin duda, es un juego con el que pasé horas de diversión, y altamente recomendable para aquellos que buscan juegos desafiantes y entretenidos. Cuando compré el juego de mesa Gwen y Dream me encantó su diseño, y la idea de adivinar los sueños de los demás jugadores. Es un juego fácil de entender y con reglas simples, que lo hace perfecto para jugar en familia o con amigos. La calidad de las cartas y la presentación del juego es de primera. Definitivamente lo recomiendo para aquellos que buscan un juego divertido en el que puedan participar tanto adultos como niños. Ha sido una gran adición a nuestra colección de juegos de mesa. He jugado a Gwen y Dream con mi familia y amigos varias veces y nos encanta. Es un juego de mesa perfecto para fomentar la creatividad y la imaginación, además de ser muy divertido. La dinámica es muy sencilla, un jugador tiene que adivinar palabras a partir de pistas de los demás jugadores y mientras tanto, los demás tratan de confundirlo con palabras que no tienen nada que ver. Los componentes del juego son de muy buena calidad y el diseño es muy atractivo. Lo recomiendo para todas las edades. Hace poco compré el combo de juegos de mesa Repos Production, Concept y Asmodé, Gwen y Dream y me encantan. El juego de concept es muy divertido y retador, te hace pensar mucho para poder adivinar los objetos, personajes y títulos con solo los iconos universales. Por otro lado, Gwen y Dream es genial para jugar en grupo, y pasar un rato muy ameno tratando de adivinar las palabras correctas. La calidad de ambos juegos es excelente, y el hecho de que vengan en español facilita mucho la dinámica. Sin duda, los recomiendo altamente para los amantes de los juegos de mesa y misterio. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.